¡Ain graving tu! ¡Ain graving tu! Dejamos al Cristian la llamada porque... Porque él es cuate, ¿no? ¡A huevo! Él es compadre Además de que me vale verga lo que están diciendo ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, voy a empezar Ponle difícil, culo No mames, yo soy puto ¡Difícil! ¡Para ver que no te dan dinero! No mames Ponle, ponle, ponle Yo creo que no puedo regresar, ¿eh? ¡Ponle! Ah, ok, difícil, pues ¡Eso, Padre Santo! Bueno Como fue, no saluda Ah, ya saludo Sigue, sigue saludando No, no sigue, continúa Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio especial En este canal Porque regresó Werever Güero Hola, yo soy Werever Güero Para los que no se acordaban de mí Nos vamos a echar la primera misión De esto de los atracos Para poder tener acceso a las misiones Donde jugamos con cuatro personas Y este... Y bueno, y en un futuro Poder pasar esto de los atracos Con Luisito Rey Y con Christian H23 Exactamente, de hecho En este momento Hace unos cuantos minutos Estábamos los cuatro conectados Aquí en el Grand Theft Auto Online Porque queríamos hacer los atracos Pero nos dimos cuenta Que el primer atraco Era solo de dos personas Y pues Luis Bueno, para empezar Christian no tenía nivel 12 Y Luis no tiene ni un puto peso, ¿no? Entonces, este fin de semana Se van a dedicar a Christian A subir de nivel Y le cita a conseguir dineros Para que después podamos hacer Ya los atracos completos Con las mismas personas Así que bueno Este es el primero de los atracos Y lo estamos haciendo Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Cuando éramos amigos Nada de mamadas De otras personas No, no, no El güero y yo Exacto Antes de que el duce desmoronara Por ahí está Christian En el modo de fantasma ¿Ve a Christian? Ya ven Está escuchándolo, güey Christian Ghost Ya ven Christian Ghost Entonces, este Fede, ¿alguna vez has jugado Este atraco Antes de este primer atraco? Oh, es la primera vez Que entra esto de los atracos Dicen que este es para Agarrarle el pedo, ¿no? Ah, órale Entonces lo tenemos que poder hacer ¿No? Se supone Fíjate que yo la cagué, mi hermano Con esto de la cámara Porque es que tengo Blue screen Y me puse una Una playera Y una chamarra azul Y entonces solo se ve mi carita Está cagado Vayan a ver gameplay del güero Para que Para que se caguen De la De las fakes No, no No escuché nada De lo que dijo el pinche Lester Yo tampoco Pero no importa, güey Pues lo único que te importa Es lo que dice Abajito que tienes que hacer Mira Parte potencial de rutina 5.000 cosas Bla, 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 bla Sube al coche de Lester Está bien Tú vas a manejar Bueno, manejo yo entonces Ah Sí, manejas tú Ja, 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 ja ¿Cómo manches De lo que se están perdiendo Luis y Cristian, güey? Sí, güey Mira, ya viste No te importa lo que digan Nada más sigue la La línea amarilla Y llegaremos al destino Está bien ¿Y cómo has estado, güero? ¿Por qué ya no habías subido Videos, hijo de la chingada, güey? Fíjate que no me había dado Tiempo de grabar Ni gameplays Ni videos de Whatever, güero Porque estaba con esto De los restaurantes, ¿no? Ay, puto Entonces, este Pues ya estaba Ya sabes, ¿no? Viendo Que esto saliera bien Ya sabes Todas esas cosas Pero ahorita ya está Un poco más tranquilo Ya no tengo que estar Ahí todo el día metido Y entonces ya puedo Volver a grabar Y hacer streak Y grabar Y ver la pelona De Lester en el coche ¡Qué bueno, güero! ¡Qué bueno, güero! La gente pregunta por ti, cabrón ¿Qué pedo? ¿Por qué ya te separaste Del crew, güey? No, me da gusto Me da gusto que pregunte Porque me siento halagado ¿No? ¡Qué chingón, güero! No te vayas, güey Es más Ya manda la mierda A tu restaurante, güey Sí, ya lo voy a traspasar Se traspasa por... 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 De Coto Por Coto Aquí se lo vas a traspasar, güey Se lo voy a traspasar A tu puta madre ¡Ah! ¡Pinche cabrón, güey! Por todos lados, güey ¡Ah! Ya de ahí me meto Con tu jefa, güey ¿Por qué no me meto Con tu puta madre? Esos son los chistes De... Del Fede ¿No? Ya llegamos, güey Aquí es, aquí es ¡Párate, cabrón! ¡No choques! ¡Ese es de Lester! ¡Ah! ¡Perdóname, Lester! Nos los van a cobrar, cabrón ¡Ay, Dios mío! Hemos llegado, Lester Echa un ojo Observe con atención Hay una morra Con vestido de negro Con rayitas Lo alcancé a ver Aunque sea rápido ¿Ya viste? ¡Ja, ja! ¡Ah! Sí, cierto ¡Ay, tengo un buen ojo, güey! Un buen ojo Es Juana Martínez, ¿no? Es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, culero! Los quieren realmente Buscar una forma De convertir esto En un guión Las cajas están detrás Ok 167 ¡Ay, cabrón! Vamos a planear el golpe ahora Vamos... Sí, sí, sí Vamos a tener que hackear Que hackear Bueno, decía que la primera misión No estaba tan larga Entonces Esperemos que esto sirva como... Ok Guía la señal del puerto de salida Presiona para activar la señal Ok Yo tengo que... Tienes que caer, mi amor Ah, yo tengo que... Hackear este pedo Es como jugar la virulita del Nokia Es como Watch Dogs, ¿no? Circuito completado Continuar Ay, cabrón ¿De dónde empieza? No sé qué está haciendo Whatever, güero Ah Estoy hackeando todo, güey Ahí voy, ahí voy Sí me siento en Watch Dogs también, ¿eh? De mi marca Ubisoft De mi... De mis amigos De mi... De mi marca favorita Completado Me falta uno, Fede Y este está... Este está más cabrón O sea, no está entendiendo ¿Ya estás preparando así Cosas del atraco? Sí, güey Estoy hackeando el pedo Ay, perro del mal Oye, padrino Pues tú crees que nada más Soy copiloto ¿O qué? Sí, la neta Yo pensaba que nada más Hacías comentarios pendejos No, también soy una buena perra Ay ¿Y cómo estás, Cristian? Chinga, tu madre, Cristian Listo, ya lo hackeé Y tú todavía no llegas Pinche febe Eres un mal líder Eres un mal líder, güey Yo debería ser el líder, güey Un mal driver Te voy a complotear con el demás equipo Para que yo sea el líder Puta... ¡Míralo! Ya voy, gente Ya voy Perdónenme, perdónenme Ese pinche Lester No se calla, cabrón No puede caminar Tiene que hablar ¡Ja! Tiene que... Quedarse a notar de alguna forma, ¿no? Exacto, güey Es como el Cristian No, no, no Es como el Criss Cross El Criss Cross Así se llama Así se llama En el mundo del game ¿Y qué, por ejemplo? Sí, es el canal de Criss Cross ¿Es el de videojuegos? Sí, exactamente Es el popular Canal de videojuegos, güey Del Criss Cross El Criss Cross Órale, qué pendejo nombre Que dice que así le dicen En todos lados No, mames Ese güey también se cree Que es que, güey Es que... ¡Cristian! ¡Fantasma Cristian! Deja mi coche aquí Porque ya lo chocaste mucho Y yo de la camioneta ¿Sí, pendejo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, nena? Sube el Granger Hola, preciosa Espérame, déjame Te doy un beso ¡No, preciosa! ¡Preciosa! Eso Hola, mi hermosa No, porque... ¡Pinche Fede! Me cerraste la puerta, culero ¿Quieres que... ¿Quieres manejar tú? No Me cerraste la puerta de la señorita Yo quiero ir en la cajuela No puedo... Está bien Seré copiloto Al parecer no, mi amor Al parecer no, mi nene De nuevo soy tu copiloto No, yo no quiero ir a mi casa Además No mames, vamos a robar un banco Y pinche camioneta culera Míralo Ni una vuelta bien diste sin chocar Me lleva el triste Pero mira, es una... Es una, este... Camioneta chingona, güey Ya va, va... Era para probar, güey Sus golpes A ver si levantaba Es como la... ¿Qué es? La Suburban, ¿no? Exacto Es como la Suburban Sí, sí, sí Es como la que tenía el Pataschuecas El Pataschuecas No, pero el Pataschuecas no tenía Suburban ¿Ah, no? Ah, sí, sí Era una mierdita, ¿no? Era una... No me acuerdo Creo que era Patichuiki Así se llama el modelo Patichuiki De placas A97 BBA Ah, van a comer Ja, ja, van a comer Ja, 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 ja Ay, no, güero ¿Cómo? No manches ¿Por qué dejamos de hacer gameplays tú y yo juntos, güey? Somos una... ¿Qué? 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 Yo, güey Digo tú Que te cago ¿Yo qué, güey? Aquí estoy, güey Míralo, chocando Es lo que estás haciendo No, mames ¿Cuál chocando, güey? Mira, lleva la... Lleva la Granger al garage Porque ya la diste en su madre Y hay que arreglarla Ah, no mames ¿Es neta? Madre, Fede Puta madre, Fede ¿Es neta? Puta madre, Fede ¡A la derecha! Está bien, señora A la derecha No, es ahí Ay, Federico Federico, diga ¿Qué estás haciendo? El mapita, príncipe ¿Te has dicho a la derecha? No Ay, príncipe Pues ahí dice Mira qué es para esto Ay, príncipe Ay, Fede Ahí voy, ahí voy, mi amor Perdóname, perdóname, mi amor Mira lo que estás haciendo, mi amor Ya estás en el parque Es aquí, mira Es aquí, güey Listo ¿Y ahora qué? ¿Listogro? ¿Listogro patartogro? Pues ya estamos haciendo el atraco ¿No? Ya lo estamos logrando Ah, pero sacaste tu boleto, güey ¿Cómo? Hay que pagarlo Si no, ¿cómo? No, ahorita, güey Este es de un compa, güey Aquí, aquí Planeación superada Ya, güey Ya lo hicimos Uy, Fedelopro ¿Por qué soy platino? ¿Y tú oro, güey? Porque tú manejaste, güey Oh, vale, verga No hay pedo Tú eres mi platino, papá Mira, yo soy nivel 21 Nivel subido, motherfucker Ok Entonces ya está la planeación Así se planean las cosas rápidas, güey ¿No? En chinga, en putiza Y nomás manejando, güey Mira, viene el tucho cojito Mira, ahí está como Ay, esa morra no, eh Sí parece, güey Así me gustan, mi amor Ajá Bla, bla, bla Bla, bla, bla La ponen en el pizarrón Los golpes Los hará para organizar los preparativos Simón Respect No, no lo respetan, güey Ese, güey Creo que Creo que aquí nomás Se explican qué pedo Y ya lo siguiente es O no, ¿no? No, no lo sé, güey No hables, güey No hables mejor Escucha lo que dice el cojo El cojo y la marimacha Y la machorra Cuando estén estupendo por el coche Agárrenlo, repasen el plan Y márquenlo en la lista Ya, güey Hay que ser metódico Este delito no es ninguna tarugada Ja Dicen tarugada en Grand Theft Auto Es un chiste, güey Sí, güey Cuando tengan el coche Hablaremos de cómo asaltar bancos Asaltar bancos Asaltar bancos Tendremos que ir por el Kuruma Eso lo serás tú, güey Al iniciar un golpe Primero debes pagar el precio Por participar en él Esta cuota sirve para comprar El equipo necesario Para el golpe Y para pagar a otros jugadores Que ayudarán durante las misiones De planeación Ajá Y ahora ¿Por qué no vamos al siguiente punto? Debes completar todas las misiones De planeación aquí enumeradas Antes de llegar hasta el final del golpe Algunas misiones de planeación No estarán disponibles Hasta que completes otras Está bien Está bien Y luego Tú lee el siguiente, güero No, pues si que yo no puedo decir nada, güey Tú eres el líder Todo el equipo del golpe Armas y ropa Se muestran en esta área Usará esos objetos En las misiones de planeación Y en la final Al completar el golpe Todas las pruebas serán destruidas Sí, señor ¿Y luego? ¿Y luego, papacito? Como líder Puedes elegir a los miembros del golpe Así que elige bien Recuerda que puedes invitar a otros jugadores Si los miembros del golpe No funcionan Intenta con diferentes combinaciones De jugadores Sí, señor A ver si el güero no me sirve Si el güero no me sirve Puedo usar a Christian Elige la siguiente misión de planeación Que quieres jugar O sea, el golpe Al fleca, ¿no? No, pues iniciar otra Pues el golpe al fleca Al kuruma Ya voy, ya voy, güero Ya voy Puta madre Listo, descargando Creo que ya ahora sí Vamos a robar el auto Y luego ya este pedo, ¿no? Entonces es difícil, ¿verdad? Hijo de tu puta madre Claro Papalords 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 Rifle de asalto A ver Escopeta Escopeta pesada Cayena Cuchillo Macana Palanca Pistola Rifle de asalto Toda la munición A chingar a su madre ¿No? No hay que escatimar en gastos Para un buen robo Eso sí, papacito Eso sí, papacito Estoy esperando al anfitrión A mi pastor A mi comandante Sí, mi comandante De conjunto Mira, cabrón Casual Calle Ah, mira, rebelde Ah, sí El pegasi Rebelde Ah, rebelde está cabrón, ¿eh? Güey, yo soy el pegasi ¿El pegasi? El pegasi Bolsa de papel El rebelde Conjunto El pegasi Jaja, bolsa de papel, sí Bolsa triste Bolsa feliz Jaja, bolsa de papel Sí, lo de máscara Jaja, jaja Paliacates El de paliacates Es el Luisito Rey, güey Matón Bolsa de papel Carnaval Cinta adhesiva Cinta aislante Ah, yo soy zigzag Callejero Ah, soy un perrito Soy el callejero, güey Un perrito Oye, ¿dónde están? Vehículo personalizado ¿Dónde están? Vehículo personalizado Tengo el vaca ¿Listo para jugar? ¿Estás listo, mi amor? Claro, príncipe Creo príncipe de Persia Ya soy un perrito I am ready to play Oye, mi máscara de perrito No lo sé Ah, traemos nuestros manos libres ¿Ya viste? Ah, sí, cierto Tiene cero vidas de equipo Cien miembros de equipo Muere, fallarás la misión No mames Eso es lo cabrón, ¿no? De esto Roba el kuruma Súbete, padre Súbete a tu coche Yo te llevo Gracias, mi amor Ay Sí, perdón Presiona para abajo Pobre Oh, mames, güey Perdón, perdóneme, señora O sea, entonces En todos los atracos Si alguien muere ¿Ya valió mal la misión? Sí, güey No mames Entonces ya valió verga, güey No, no te mueras, culero No, me refiero a Luisa Cristina Ah Pero no hay pedo Sí, eso sí La cuestión es diversión Entre amigos Puedes hacerlo como aquí Vamos a entrar, eh Agua, espada Voy a poner mi máscara En el top level Acuérdate que podemos Usar la máscara Para intimidar O así Sin saber qué pedo Yo ya me la puse, güey ¿Ya? Tú póntela, güey Púchale para la izquierda En el DC Ah, ya choqué Perdóname, güey Ah, no mames Mi carro, güey No hay pedo Como ya lo choqué Ya no hay pedo No, ya lo puedo chocar No mames Mi carro, güey Hijo de tu pinche madre, güey ¿Dónde está el Kuruma? Espérate, espérate, espérate Hay que buscarlo primero Y luego ya Porque aquí hay enemigos Pero no nos han visto, güey Entonces Vamos a ver dónde está el Kuruma ¿Cuál es el Kuruma, güey? Pues los atropello a todos, ¿no? Pues adelante y yo les disparo ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! Bueno, se muere, se muere Espérate, estoy recargando mi arma ¡Chingue su madre! Déjale, doy la vuelta Recarga, recárgate Recarga tu puta arma Vale, verga ¡Chingue su madre! ¡Dispárale, Fede! Estoy en ese, estoy Ahora me voy para atrás otra vez Ahora voy a atropellar a este ¡Chingue su madre! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Estoy recargando mi arma, güey! ¡Este pendejo! ¡Oh! Ahí está, ya ¡Dispárale, Fede! ¡Dispárale! ¡Yo soy el caballero de la noche! ¡El caballero de la noche! Eso Están muriendo, están muriendo todos ¡No mames, güey! Ahí está Vamos a ver cuál es el kuruma, güey Que tampoco vale tanto Ese puto carro, güey ¡Muerte, pendejo! Ya mátanos No, ahí está el de atrás Ah, ahí está Vamos a ver cómo no mueren, güey ¡Muerte para atrás, güey! ¡Me voy a morir! ¡Vamos para atrás! No, porque aquí estoy yo, mi amor Ah, güey Tranquilo Falta uno Falta uno, ¿no? Sí, ahí está, mira ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! ¡Cállate, perra! ¡Maldita perra! ¡Perra, perra! ¿Este es el kuruma? No sé ¿Cuál es el kuruma? ¡Iber kuruma! La fábrica del este Sí, güey, es este ¡Ah, espérame, espérame! ¡Déjame, subo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te toca manejar, Padre Santo! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Fede, me van a matar, güey! ¡Pero, por favor! ¡Yo no quiero todo esto! ¡Esto es chavo, güey! ¡No tengo novia! ¡No tengo hijos, güey! ¡O sea, qué quiero, güey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Oh, puta madre! ¡Míralo, güey! ¡No, güey! ¡Es que qué voy a hacer! ¡Qué le voy a decir a mi madre! ¡Muérate, bitch! ¡Muérate, bitch! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Nomás maneja, maneja! ¡Tú maneja, yo mato, güey! ¡Estás surrounded! ¡Estás surrounded! ¡Mistanates surrounded! ¡Adiós, putos! ¡Mistanates are surrounded! ¡Adiós, jotos! ¡Jotingos! ¡Jotingones! ¡Muy bien! ¡Esta madre, ¿para qué chingados es? ¡Tú maneja! ¡Ok, señor! ¡Tú llévanos a la gloria! ¡A la gloria! ¡Del Espíritu Santo! ¡A la gloria, Stefan! ¡A la gloria, Stefan! ¡Puta madre, puta madre, puta madre! ¡Están cabrones, eh! ¡Los putos atracos están cabrones! ¡Oh, tu puta madre! ¡Ahí vengo, ahí vengo! ¡Oh, tu puta madre! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡La marimorena! ¡Ale, ale, ale! ¡Que la noche buena! ¡Ale, ale, ale! ¡Véganle en una pieza! O sea, no lo desmadres, por favor. Es lo que te quieren decir. ¡Oh, hijo de su puta madre, güey! ¡Están locos! ¡Por un puto carro, es neta! ¡Wey, es un carro de... ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquí es el Vuelta de Nú, eh! ¡Vuelta de Nú! ¡Vuelta de Nú! ¡Uh, U-turn! ¡U-turn! ¡U-turn! ¡U-fucker! ¡Oh, pinche Fede! ¡Oh, madre! ¡Oh, mam! ¡Allá a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ay, cabrón! ¡Listo! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó, machorrona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Sí, no? ¡Wey! ¡Lo estamos logrando! ¿Lo estamos logrando? ¿Cuánto llevamos de gameplay? La negación superada, no lo sé, mi hermano, pero yo contigo me la paso como un platín. O sea, ¿le seguimos o lo dividimos en dos este pedo? Este... No, pues en... No sé, güey, tú... ¡Ajus! 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 Pues ya, no, es que ¿cómo no lo vamos a dividir, no? Si es el atraco completo. ¡Órale, hay que chingárnoslos, entonces! Sí, güey, de una vez, de una vez vamos a robar. ¡Vámonos de la crás! Que se vea que somos de Iztapalapa. Sí, al chile, al chile, al chile, güey. ¡Qué chido! ¡Qué chido que estoy haciendo eso contigo! Porque tú sí me entiendes... ¡A huevo! ¡A huevo! Echaste un... Dame un toquecito. ¡Ah, lo tiraste! ¡Estaba nuevo, güey! ¡Ah! O sea, es que no mames, no me gustan así, güey. Vamos acá con el Ester. ¡Vamos! ¡Pinche Crisótomo! Aquí, güey, aquí con el Ester, Ester, con el Ester. ¡Con el Ester, güey! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! No puedo entrar, güey. Creo que el Ester nos llama, ¿no? ¡Ah! Tranquilo, güey. Después de jugar una planación de golpe, habrá una invitación a golpe en el celular. Acepta la pedir directamente al tablero de planación y seguir con el golpe. Ok. Ah, Ester, golpe al Fleca. Sí, es ahí este, güey. Golpe al Fleca. ¡Venga, vamos! Entonces te invito, ¿no? Sí, mi Padre Santo. Mientras estoy haciendo una... una plática con Ester, pero en mi perfil, porque yo me gusta hablar mucho con Ester. Sí, papacito. Ya, 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 sí. No quiero saber de ti, Lester. Quiero jugar con mi amigo el Fe del Lobo. No puedo quitar esta conversación, amigos. Pero puede que ahora... Quizás ahora sí. Vamos a trabajar en serio. O sea... Presiona para iniciar el final del golpe. Espérame, tío. Espérame que no me has invitado, no estoy dentro de tu partida. Te han ido un poco de sangre en el codo izquierdo. Pero no me decepciones en esto, tío. A ver si me sale ahí para invitar al Wherever Leon. A ver si me sale, güey. Mira mis bancas, mis bancas, eh. Mis marcas de guerra, güey. Tengo balazos aquí, güey. Aquí, cabrón. Oye, ¿y si ya me invitás? Ya, ya voy a invitarte, güey. Oye, ¿y si ya me invitás? La Mari Morena. Ah, ah, ah. Invítame. Güey, güey, mi amor. Invítame, Wanda Zeus. Voy, mi amorcito. Te estoy comprando munición. Invítame, pinche Wanda. Este, invitación del último golpe. No, no, no. Mejor de mis amigos. No, del último golpe, sí, ponle eso. Sí, ok. Todos los del último golpe. Órale, RW2M. Ahí está. Soy Fede Lobo, golpe nueva. Sí, sí, quiero ir contigo, mi amor. ¿A dónde tú me digas? Yo te soy fiel, mi comandante. Sí, mi comandante. Sí, mi comandante. Sí, mi comandation. Sí, mi comandation. Ay, qué cosas, güey. Y después de aquí nos vamos a dónde a comer, güey. Porque después de un golpe, güey, pues hay que... Hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar, güey. Así como no, güey. Unos tlacoyos de canasta, ¿cómo ves? Órale. Unos maquitos sudados. ¿Cómo ves? Órale, güey. Me late, cabrón. Ay, si me... ¿Cómo estás, Cristian? Toma, Cristian ya no está. Dale, 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 padre. Listo. Jugar, órale. Jugar, 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 jugar. Vamos a jugar. Chaleco. No me lo puse. Oh, me voy a morir. Cristian debería de estar aquí para aprender todo lo que estamos haciendo, güey. Porque no me jodas, güey, ¿no? Mira, te estoy tocando en tu depa. ¡Fede! ¿Qué? Ya, ya me abriste. ¿Qué pasa, padre? Hoy está bonito tu depa, ¿eh? Sí, está. ¿Está el cojo aquí? ¿Ahí está el cojo? Ah, hola, cojo. Mira, recompensa, 143 mil dineros. No, mami, ¿verdad? Sí, güey. Ahí estoy leyendo. ¿Cuánto dijiste? 143 mil 750. Ah, es el botín. Mírame a los ojos. No mire nada. Mira mis ojos. ¿Sí, pendejo? Sí, sí, sí. Ya no quiero hablar. ¿Y viste en el pizarrón que yo soy el taladro y el conductor es güero WSM? Yo... Ah, sí. Pero se puede cambiar, güey. Sí, pendejo. Vamos al puto golpe. ¿Ya viste? Uno maneja para salirse de la policía y el otro entra al banco y taladra para robarse los dineros. Es fácil, es fácil, es fácil. Sí, señor. Es fácil, güey, es fácil. Nomás entras, robas dinero y sales y ya. Sí, güey. Ya, cojo. Déjanos jugar. No, no le puedo saltar, eh. No, ya sé, güey. Pero por ahora hay que empezar. Listo. Padre, gracias. Ok. Sí, papacito. Este güey, como es cagado, ¿no? Entonces, cada cualquiera estufe de... Pues, este, es que ahí ya nos pusieron... Este es el tablero del final del golpe. Aquí puedes determinar el porcentaje que se lleva cada miembro del equipo, el papel que desempeña, las tareas específicas que realizan y ver sus estadísticas, sí. Ponle 50-50, no seas culo. Sí, eso sí, cabrón, la neta, porque nosotros dos estamos aquí como... Este gráfico muestra el botín total del golpe y qué parte de ese total recibirá cada jugador. El líder se llevará una parte mayor ya que no recibió ningún pago durante las misiones de planeación. Aquí puedes asignar el papel de cada miembro del equipo desempeñada y el porcentaje total del botín, sí. Sí, señor. Ajá, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Es que no puedo saltar las instrucciones, pero es el pedo. Puedes ver las estadísticas del jugador seleccionado aquí y ver qué medallas ha conseguido con la planificación de este golpe. ¡Sí, señor! ¿Qué otra cosa? Puedes ver las tareas del jugador seleccionado aquí y aparecerán cuando el jugador se haya asignado un papel. ¡Ajá! Y luego... Mira, el ver la fábrica... En el mapa podrás ver una localización aproximada para crear una de las tareas asignadas a cada miembro. A mí ya me pusieron en el pinche... Entra al banco, güey. Pero se puede cambiar si quieres, te puedes cambiar. ¿Ah, sí? Si no, no. Ah, mira. Dice ahí pendiente. Por eso, pero lo vas a dejar en 60-40. Pero no sé cómo cambiarlo. Ah, ya vi cómo. Hijo del chóstomo. Ahí está, mira. Ya lo cambié. No mames. Órale, 50-50. Órale. Órale. Este... ¿Tú quieres talado o quieres conductor? Conductor. No sé, güey. ¿Cómo ves? As you wish, as you wish. Órale, yo soy taladro, güey. ¿Tú eres taladro? Órale, tú eres listo. Yo soy conductor, listo. Continuar. Yo soy... A ver, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a la fábrica del Ester, sube al Kuruma, entra al banco... Ay, güey, ya no vi qué tenía que hacer. O sea, tú tienes que manejar, güey. El imponente. El Pegasi, sí. Con Frank Pálido. Ay, güey. Yo escojo el pedo, a ver cuál quieres ser. ¿Cómo? ¿Quieres ser puerco? ¿Quieres... ¿Quieres máscara? ¿Qué quieres, padre? ¿Cómo yo quiera, mi amor? Órale, pues, bolsas, entonces. Listo para jugar. Órale. ¡Vamos! Dice ahí, güero. Listo para jugar. ¿Dónde está mi Adder, güey? No sé por qué no tengo mi Adder. Mi coche Adder. Oye, qué nervios, güey. Qué nervios, neta, güey. Ay, estamos bien guapotes. Mira. Ay, hijo de la madre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos así en la vida real, güey? ¿Verdad? Golpe, golpe al fleca. Ok, amigo. Nos vemos después. ¿Tú eres conductor? Dame un abrazo, viejo. Cuídate, man. Cuídate, man. Cuídate, baby. Cuídate, man. Adiós. Cuídate, man. Vámonos. Voy a la fábrica del Ester, entonces. ¿Y tú a dónde vas? Yo voy a la fábrica del Ester. Ah, yo también. A ver quién llega primero. Ah, está bueno. ¡Tú, tú, tú! ¡Pium, pium, pium! Ahí viene el güero con su pinche auto personalizado, cabrón. No, el perro no sé dónde está, güey. Creo que está. ¿Ah, no sé dónde está? Creo que lo choqué, güey. Lo tengo que sacar del fronte. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando, güey, en... En... Si ganar varón e invertir en mi coche, güey. ¿Tu auto? Porque casa ya tengo, güey. Ay, fíjate. ¿Quién fuera tú? Puedes comprar el avión dorado. ¿El avión dorado? El avión dorado de oro. ¿Es neta? Sí, vale 10 millones. ¿Y qué tiene de especial? Nada más es de oro. Es de oro. Y pues toma champán mientras maneja. Pero es de oro, güey. Es de oro, todos quedan... ¿Y quién te enseñó esos trucos, güey? ¿Quién te enseñó esos del GTA, güey? ¿A poco no tuviste un sensei? No, güey. No, güey. ¡Oh, no! Sube al Kuruma, dice. Órale, tú eres el conductor, güey. Manejale, manejale. Ah, chingado. No me hables así, güey. Yo soy tu jefe, cabrón, eh. Aprendete eso, güey. Ve al Fleca Bank. Le voy a ir disparando a la gente para llamar la atención de la policía. ¿Estás de acuerdo, güey? Claro. Yo no maté de llevar el taladro al Fleca Bank. Pinche... Pinche... Este... Carro de Batman, ¿no, güey? Güey, te digo que es el caballero de la noche. Ok, mi Fedeche, aquí. ¿Y la señal en el puerto de salida? ¿Qué? Presiona Active para activar la señal. Para cambiar su dirección. Ahí, chingada. Estoy hackeando, güey. Güey, ahora te toca a ti hackear. Órale, vas. Ok. Es que yo voy en chinga, eh. Sí, señor. Yo mientras voy hackeando. Hombre, qué gran conducta. Yo no he chocado. Si no... Si yo no sin chocar, ¿qué? ¡Oh, la madre, güey! Ya chocaste, mi amor. Pero hubieras visto cómo. Estuvo chido. Mira, tengo la decriptación del software requerido de seguridad y sistemas de tonelación y de mucha bobo. Así dices. No me desapareció ese coche de la nada, güey. Fuera de pedo, güey. Ok. Ya estamos a punto de llegar. Estamos a dos kilómetros y medio, güey. Espérate que yo no he terminado de hackear. ¡Uy, puta madre! Ya le estoy dando en la madre. El coche, perdón. Perdóname. ¿Cuánto le faltan de hackear? Eh, no sé. Pero voy en el segundo. Y me estoy rifando, güey. Porque estoy pasando el circuito por un desmadre, güey. Que está muy difícil, güey. ¡Circuito completado! Ah, para continuar. Otra vez, vale, verga. ¡Uh! ¡Qué pendejo estoy! ¡Circuito fallido! Es que se fue muy rápido, perdóname. ¡Wow! ¡Puta madre, güey! Ha estado más difícil, güey. Ya estoy llegando, eh, Fede. Apúrate. Permíteme, señor. Ahí voy, ahí voy. Un kilómetro para llegar. No es por presionarte. Ahí voy, ahí voy, mi amor. Pero ya casi. Este puto Lester no se calla, güey. ¡Setecientos metros! ¡No! 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 ¡Trescientos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Puta madre! ¿Cómo va el hackeo? ¿Ya? No, todavía no. Espera a que se complete el hackeo. Gracias, Vince. Güey, yo no estoy hecho para estas cosas de asaltar, güey. No mames. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya iba a fallar, güey! ¡Ya iba a fallar, güey! Pero no fallé, güey, no fallé, güey. ¡Ahí voy, ahí voy, güey, güey! ¡Una donita! ¡Una donita mientras termine! ¡Ahí voy! ¿Cuántos circuitos son, güey? No sé, pero... ¡Ah, la verga, güey! ¿Qué fue con eso? ¿Todo ya falta otro? ¡Sí, te hemos hackeado ya! ¡Espera en el taladrador, dice! Pues bueno, ve al fleca malanc. ¿Ya? ¡Ahí voy yo! ¡Sube al kuruma! ¡Perdóname! ¡Qué chingada madre! Aquí estás, padre. Saca tu teléfono y comienza el app a desbloquear. Desbloquea la bóveda. Espera que el taladrador abra la bóveda. Entonces el taladrador... Ahí está. Ahí está, mira, ya está abierta la bóveda. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Espera! Les llenan para ponerte una máscara. ¡Vente, güey! ¡Vamos adentro, hijo de su puta madre, güey! ¡Entra en el banco! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Tiene que entrar caminando, güey! Porque esto es tranquilo, güey, ¿no? Sí, sí, güey. Sí, güey. ¡Vente, vente ya! ¡Hola! ¡A la verga, a la verga! ¡Destruye las cámaras! ¡Ve a la caja de seguridad! ¿Me estás matando a todos, güero? ¡Las cámaras, güey! ¡Ve a la caja de seguridad! Pues es que a mí me están diciendo que vaya a la caja de seguridad. Ah, sí, yo destruyo las cámaras, entonces. Para empezar a taladrar. ¡Ahí voy a taladrar, güey! ¡Voy a taladrar, güey! ¿Ok? Ahí hay otra cámara, güey. Ah, ya la vi. Creo que me falta una cámara, güey. Ya. Controla a los testigos. Ahí voy, güey. Estoy tardarando. ¡Ey, biches! ¡Ey, biches! Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Taladra a la caja de seguridad. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Dice que no sea muy rápido. ¡Ahí voy, puta madre! Estoy controlando a los testigos. ¡Te estoy gritando, cabrón! ¡Ey! ¡Puta madre! El taladro se sobrecalenta. El pujar de talar, dice. ¡Ahí voy, voy, puta madre! ¡Está en control! ¡Ey! Oye, está muy cabrón esto del taladro, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cállate, hijo de puta! Ahí está, ahí está, ya. Ya, estoy controlando a los testigos, güey. Ya, apúrate, apúrate. No los quiero matar. No los quiero matar, güey. Unes Will Smith. ¡Eteni, regresan al coche! ¡Vámonos! ¡Unes Will Smith, güey! ¡Unes Will Smith! ¡Vámonos! ¡Súbete ya! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Véal punto de extracción! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dispárales, Fede! ¡Defiéndeme, mi amor! ¡Huevos, huevos a todos! ¡A todos! ¡A todos los policías! ¡Príncipe! ¡Huevos a todos los policías! ¡Huevos! ¡Huevos a todos los policías! ¡Huevos! ¡Ok, estamos a 1.6 kilómetros! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hola, amigos! ¡Ay, cabrón! ¡Perdón! ¡Hay otro punto adelante, güero! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ahorita vas a ver! ¡Vas a ver cómo lo voy a zafar! ¿Estás listo, papi? ¡Ahí voy, nene! ¡Ahí voy, sí, nene! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¡Huevos, huevos a todos! ¡Huevos, huevos! ¡Me entendieron? ¡Huevos! ¡Viste cómo me escape, güey! ¡Ahorita sí, güey! Aquí hay otro adelante, pero no hay pedo, güey. Lo tengo controlado, hermano. No es cierto. ¡Chinguen a su madre! ¡Chingue a tu madre, policía! Perdón. Sí, ya voy al puente. Ya vamos, güey. Ya vamos, ya vamos, nuestro parne, Vic. Vamos al puente, ya. ¿Voy al vehículo debajo del qué? ¿Del cargo Bob? Cargo Bob. ¡Ay, cabrón! O el vehículo debajo. ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Adiós, policías imbéciles! Tenemos un atraco bien completado. ¿Y ese güey del helicóptero, este... ¿Cuánto dinero se va a llevar, güey? No, nada, güey. Eso lo hizo de compas, de amigos. ¡Ja, ja, ja! Lo hizo de amigos. ¡Ja! Oye, pues qué chido, eh. A ver, vamos a ver cuánto nos dan de bar, güey. Pues bueno, Fede. ¿No, güero? Así... Unión de golpe superado. El primer golpe superado con el wherever león. Los siguientes golpes ya serán, este, con el Cruyff. Y pues ahí les estamos avisando cuándo lo subimos, cuándo lo grabamos. Y así, ¿no, wherever, güero? Exactamente. Ahorita ganamos 71,880 cada quien. Mira, completado en menos de no sé cuánto daño. ¡Uy! Nos están quitando cosas, güey. Nadie muere. Bien, eso estuvo bien. Desafío de élite sin completar. O sea, nos la pelamos. Somos losers. Pero está bien. Mira, bonificación primera vez. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja! 172,880 cada uno. Así que bueno, como ya dijo el FedeLobo, los siguientes atracos ya serán con Cristian y con Fede. Espero les haya gustado este. Se suscriban a los canales del FedeLobo y la Gamer Teca. Y nos vemos pronto ya con más atracos. ¿O no, mi Fede? Claro que sí, el canal de Werevergo también está en la parte de la descripción. Y mira, nada más. Vamos a brindar, güero. Ya ves como lo que decíamos, lo que decíamos, vamos a la fiesteada. ¡Werevergo! Ahí ya me grabaron el de qué pasó, ¿no? ¿Qué nos pasó de los guayabes? El de qué nos pasó, ándale. El de qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió? Tequilala. ¡Ja, ja! ¿Qué pasó, nene? Pues bueno, pues así que le vamos a dejar, Wereverguero. Me parece perfecto, gente. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Wereverguero y ya. Y muchas gracias. ¡Bye! ¡Chau, chau, chau, chau! Vete a la verga, pendejo, ¿sí? Vete a la verga, me caes de la chingada. Vete a la chingada, güey. A Chile dame mi barro, güey. Tú no planeaste nada. No invertiste, güey. No invertiste. Vete a la verga. ¡Ah, no mames! ¡Oh, Dios mío! Ya vienen a vengarte. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames, güey! ¿Cuánto duró este gameplay, güey? Sí duró su ratito, ¿no? ¡Toma, puto! ¡Ah, cabrón! ¡Adiós!